Aplausos Aplausos El oculto clamposa es coordinador del Programas de Piloto no tiene oficina tiene oficina ex original tiene un sueldo de mil pesos mensuales tiene un sueldo debe de mil pesos mensuales no viene gratis a pesar que trabajó mucho tiempo por el tema de escuela que va aquí para que lo conocen ustedes los comprantes Señor Presidente, lo reitero, el programa está bajo la Secretaría del Gobierno, encuadrado en el sistema de seguridad. También les quería decir para que tomen la posibilidad de los consejales de la oposición en el tema de las elecciones que el hogar de Santana, de Villa de Mayo, del hogar de Haciano, de la calle Comercial de Arrea, hubo y hay cinco abuelos con problemas de adicción de la de Coy, que estaban corriendo peligro desde los detalles de la calle, por la situación que se estaba viviendo en ese centro. Entonces el señor Presidente, con el programa este, se colabora con él. Con el programa este, se hizo cargo y están en este momento los abuelos siendo contenidos y trabajando bajo el programa de Alcohólicos Anónimos. Me gustaría que el otro expositor también se acerque a este lugar y vea cuál es el trabajo que se realiza. Porque como el Papa Garmonteros, todo el rinco no se puede, señor Presidente. Por eso solicito que esto también pase activo, porque es una cosa que tiene correlato con la polémica del anterior. Por eso solicito que Chief, el presidente pase a los amigos en la voz. Se pasa ahora que hace una moción ya por las dos casas de la palabra. Presidente, presidente, presidente. Presidente, presidente. Presidente, presidente. Presidente, presidente, presidente. Presidente, presidente. Interesado, supongo que. Interesado, interesado justamente en escuchar cuáles son las razones del proyecto. Cuando quiera tomamos un café, Concejal. ¿Sabes que los hechos sucedidos en el pasado 16 de junio en adelante? No solo en el encuentro aislado de mañanas argentina, ¿no? Ya que esto pone en peligro la eternidad económica del país. Más allá de las banderas políticas, ¿no? Repasando un poco el origen de la deuda, el 69% de estos bonos fueron emitidos durante el despacho megacarge de 2001, en el gobierno de Daruguay. Y el 31% restante durante la novena del gobierno de Daruguay. Luego de declararse de los bonos, fueron donde aparecieron estos fondos buitres, que se encargaron de comprar estos bonos en el fondo. A 1.608% menos de su valor real. En el 2005 y en el 2010, por decisión política de estos finos kirchner, se abrió la renegociación de la deuda, que fue aceptada voluntariamente por el 92,4% de los temedores de los bonos. De ese 7,6% restante, solo el 1% fue el que inició el juicio a la Argentina, descartando la totalidad de la deuda. Dicho reclamo es específico, ya que estos bonos fueron comprados de manera escurria. Va en contra de ese 92,4% que aceptaron la renegociación. Este atropello, al cargo del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, de la República, pone en crisis la soberanía de los estados-nación, planteándonos si el estado toma las decisiones o la especulación financiera. Por eso, el mundo estero sale a refugiar este atropello y podría afectar al resto de los países que reestructuraron su delta. Países como Francia, Brasil y China. Y lo mismo como el G77 y el FMI, apoya la postura argentina. Por eso, señor Presidente, por eso, señor Presidente, estoy diciendo que apoya la postura de la Argentina porque también pone en situación bastante complicada el FMI esta, ¿no? Por eso, señor Presidente, pedimos que se vuelven favorablemente este recurso a aquellos que nos quieren ver de rodillas nuevamente al país. Gracias. Consejal, no quedó la pregunta. No tengo... Bueno, referente a dicho expediente, antes de adelantar nuestro voto, le voy a expresar la siguiente pregunta. Decirles que Juan Griesa no bajó los fondos depositados por la Argentina en el barco de Nueva York. Pudo hacerlo como lo hizo. Es así que la decisión del magistrado fue la mejor para la Argentina teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Se le ha dado a la Argentina una nueva chance. Una chance en el que el Gobierno Nacional debe deslumbrar su capacidad de diálogo. El Gobierno, de ahora en adelante, deberá actuar para poderosamente para evitar un nuevo reforme. La economía, centrada solo en la articulación financiera de distintas aspiraciones. posterga el desarrollo de los pueblos. Compromete la equidad de otras internacionales. Pero en esta postura que nos toca aprovechar, el pueblo argentino necesita que tenga actitudes y compromisos que expresen la conciencia de ser una nación por parte de nuestros dirigentes a fin de encontrar un ámbito de grado en el trabajo para dar solución a esta situación planteada. Por todos los puestos que este bloque justiciatista adhiera y escudió de hecho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Primero, nosotros, por supuesto, solicitamos lo mismo que acaba de decir la manifestación adherida a nuestro propio proyecto, ¿no? Por supuesto, y aprobarlo. Porque consideramos que es un problema nacional. Es un problema de todos los argentinos. Como dijo mi compañera, es un problema que no mira a materias políticas, no mira a cuestiones sociales, no mira a formas sociales, formas de vida, estados y tramos sociales. Pero partamos de la base que no podemos resaltar la acción que después empieza de no haber embargado. Nosotros tenemos que pensar en lo malo, en lo malo que significa este fallo. ¿Cuál es el problema de este fallo? Primero, viola el principio de igualdad de condiciones entre los acreedores, ¿sí? Viola el principio de igualdad de condiciones entre los acreedores. A nivel no solo de Argentina, sino como la va a decir mi compañera, de todos los países que tienen deuda externa. Segundo, no se aplica el principio de unidad soberana, es una ley de Estados Unidos que lo aplican todos los que tienen deuda externa, ¿sí? Y este juez no la está aplicando. Entonces, ya partamos de la base que es un fallo que está mal. Entonces, nosotros no podemos considerar acciones del juez y pieza. No podemos apoyarlas, no podemos nada. Para nosotros tiene que ser totalmente impune lo que está llevando adelante este hombre. Por otro lado, nosotros tenemos que el 94,4% de nuestros acreedores aceptó una restitución de la deuda, que la vienen cobrando en tiempo y forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a someternos a esta decisión de un juez que ni siquiera en su vida habrá pasado por una situación difícil como la que pasamos nosotros en los distintas épocas de nuestra vida, después de lo que fue los grandes endeudamientos de la dictadura militar. Este juez ni siquiera habrá pasado por esto. Ni personalmente ni su familia, seguramente. Porque si no, cualquier persona que haya pasado por una situación similar hoy por hoy no podrá ir transformando la decisión que tomó. De 900 juicios que tiene la Argentina, hay 133 juicios que se nos llama del alto en ego. ¿Qué significa esto? Significa lo que nos pasó a nosotros con el tema de las fragatas que estuvo detenida. ¿Significa que nos pusieron embargar en la luz residencial? Significa que nos quieren embargar en la embajada. Significa que nos quieren sacar nuestro patrimonio cuando ese patrimonio está en nuestro suelo que no sea argentino. Pero una embajada, una embajada, una embajada, una embarcación oficial, es patrimonio argentino cuando estés en el suelo de donde estés. Eso es lo que nosotros tenemos que defender como argentinos. ¿Sí? Y no permitir que ningún juez, ni invierta, ni ninguno, venga a querer sacarnos la soberanía. Y las cuestiones económicas, las cuestiones económicas que hoy por lo que están dando el dato número, son nuestra soberanía. que se viene defendiendo desde 2003 hasta la fecha, después de haber pasado por el mejor, después de haber pasado por la cantidad de ventas de lo que era el patrimonio nacional, después de haber pasado por el megacanje, después de haber pasado por el Trump Rey, después de haber pasado por todo lo que se quiera en la historia, desde la época de que se inició la legalidad externa, en 1800. Pero tendríamos que necesitar una sesión especial para esto. ¿Pero no tiene violencia económica, señora Morena? ¿No sale algo? Discúlpeme, discúlpeme, estoy terminando mi discusión, todavía no la terminé. ¿Sí? Si nosotros vamos desde 200 hasta ahora, el único gobierno que no generó deuda externa fue el gobierno del general Perón. No lo generó. Y el gobierno que se está haciendo cargo de la venta externa como corresponde, es el gobierno de Néstor Quinten de Cristina Quinten. No nos siguen, no nos siguen. No nos siguen, no nos siguen, no nos siguen. Vamos a poner que se afirm reflejo en los grados com feminismos. Si es que se afirmakovsemb, no nos siguen, no nos siguen. Por eso que abastamos nuestro secundio. Esta es la repudencia que trascendamos aquí a San Argentina. Esta es la repudencia que trascendemos los malos. y tiene que llegar a todo el espejo delante de la República Argentina en defensa de nuestra soberanía, de nuestra libertad económica. Muchas gracias. No se sabe más allá para cerrar el debate, pues no tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quería solo aclarar que el pago que tiene de suelos ya que le hagamos a hacer el 1% de los fondos buitres es totalmente inconcebible, ya que el reclamo de los fondos buitres no se puede pagar porque entraríamos en defensa, porque entraríamos en la crónica del grupo, y que haría que el pago del 92% restante entraría a 100.000 millones de dólares. Y esta situación nos colocaría nuevamente en defensa, cuya única solución sería deudoros otra vez, y entrar al sobretenimiento político liberado que los impone siempre el EFMI. Así que yo quería aclarar en la... Yo no voy a aclarar el EFMI, yo he dicho que el EFMI solamente apoyó la postura de la política, gracias, señor presidente. Pasadona, 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 aprobada por el campo. ¡Sí!